¡Hola a todos! Vamos a continuar con la guía de Badanogera, Andecreal Lucea. En el capítulo anterior ya llegamos a la segunda isla, que es la isla del viento. ¿Qué estamos haciendo en estas islas? En estas islas hay unas esferas, y tenemos que restaurarlas para restaurar nuestra defensa en el mar, o sea, la defensa de nuestro reino. También hay otras tres esferas esperándonos abajo en el mar, pero primero vayamos a las de tierra, que es así como indica el juego. ¡Hombre, el viento se siente tan bien! ¡Hace que quiera volar de nuevo! ¡Sí, a mí también! ¡El cielo da miedo! ¡Claro que no! ¡Se siente muy bien! ¿De verdad? ¡Sí! Pero si hay viento fuerte... ¡Ya! ¡Pues sí! ¡Está eso! ¡Me moca! Fue un cambio en plan, joder, ¿por qué los tengo que aguantar? Es que pobrecita Adolfi. Bueno, aquí está la tercera llave brillante, creo que es la tercera llave brillante, si no una llave será... ¡Os tuviste llave brillante 3! Mira, hay un murciélago, vamos a hablar con él, a ver qué nos dice. Bueno, es un murciélago, creo. Sí, murciélago de paseo. El viento se siente muy bien aquí. Siento como si mi fatiga de siempre desapareciera. Claro, es la isla del viento, por eso supongo que os gustará tanto el viento de esta zona. Y también es que está lleno de molinos de viento y cosas así. Eso está bien, me gusta que pongan objetos que estén relacionados con el nombre de la isla. Si vamos arriba del todo, hay un molino, vamos a verlo. Aunque no hay nada más, creo recordar, pero por si acaso vayamos a mirar, porque igual hay algún cofre. Aunque lo dudo mucho, pero igualmente vamos a interactuar con este molino gigante. Un molino de viento. Wow, Don Quijote aquí lo flipaba, ¿eh? Es que se liaba, hostia, con los gigantes. Si Genki no Kyoin va, dejarlo. Bueno, vamos a continuar. Ahora tenemos que ir a la cueva, como en la otra isla a la que fuimos. Mi intención en este capítulo es pasarme las dos primeras islas. O sea, perdón, perdón, lo dije mal. Las dos primeras islas no, que ya nos pasamos la primera isla. Quiero decir, dos islas en este capítulo. La que quiero acabar rápidamente con esta parte porque es un poquito rollo, ya que tengo... O sea, hay mucho que explorar de un lado a otro y aunque haya mucho que explorar, sigue siendo todo lo mismo. Mira, aquí hay un cofre. ¿Os tuviste algunos escudos de ave? Oh, perfecto. A mi moca le van a encantar estos escudos. Aunque igual no le hacen mucha gracia porque como están hechos con aves, pues bueno, en fin. Algo que me choca mucho es que hay molinetes dentro de la cueva y es en plan... ¿Quién plantó molinetes? Es más, ¿quién planta molinetes? Aunque si vas a una floristería normalmente suelen estar como de adorno. Mira, aquí hay cofres. Si vais por un camino... Espera, antes de nada, ¿os tuviste algunas orejeras? Perfecto. Si vais por caminos en plan... Si vais un camino recto y os dan a caminos a elegir... Que bien lo estoy explicando, pero bueno, de igual. Mejor dicho que bien lo estoy diciendo, pero de igual. Tirad primero por el camino que os den la primera opción porque siempre hay algo. Si veis que no hay nada, vale, estaría equivocada. Pero normalmente es así en estos juegos. Mira, aquí abajo hay algo, ya veréis. Mira, sí, está el ave perdida esa. Ave perdiendo tiempo en cueva. Y yo es que aún me pregunto, ¿esto es un ave? ¿Pero qué demonios es? Es más, en el primer capítulo ya no nos lo habíamos encontrado. Antes de nada vamos a curarnos, aunque creo que no nos hace falta. Aunque ahora que recuerdo, en el anterior combate contra Samekichi, lo dije bien, creo que lo dije bien, nos hayan matado a Dolphy. Y bueno, no estoy segura. Mira, aquí hay conejos del reino de... Bueno, el reino malo, es que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. ¿Qué? Sí, son los conejos. El reino Tosatsu, sí. ¡Bum, bum! ¿Reino Tosatsu? Pues parece que sí, a mí me hacen mucha gracia porque son en blanco. ¡Ay, qué cosita más mona! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! Vale, ya, ya. ¿Por qué están aquí? ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! Parece que están disparando en plan... ¡Tatatatata! Vale. Cuidado, Jara. Hay que exterminarlos rápido. Sí. ¿Qué sucede? ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! Es que son demasiado monos para matarlos. Sí, vais a decir... ¡Hostia, cuántos conejos! Pero los matáis un golpe, creo recordar. Espera, espera, espera. Antes de nada. Hechizo marino. Vamos a usar... Picotazo. Y vamos a usar... ¡Ay, por qué no tenéis ningún ataque que golpea a todos! ¿Eres tú el único que tiene algo que golpea a todos? ¡No! Nadie tiene un ataque que golpea a todos. Es más, es una pérdida de tiempo usar hechizos. Pero lo hice total. Ya había perdido el tiempo al... Haber quitado los ataques que había puesto. Porque iba simplemente a poner... O sea... ¡Qué bien me explico! Pero valía con darle a atacar. Es lo que quería decir. Pero mi intención era acabar con todos a la vez un golpe. Pero por lo visto no tenía ninguna habilidad que diese más de un... O sea, que golpease a todos los enemigos a la vez. Ahora sí, lo he dicho bien. ¡Oh, mira! ¡Qué bien subimos al nivel 8! Todos menos Dolphin. Bueno, y Fukami. Que subió al 9. Creo que Dolphin no subió de nivel. ¡Bum! Hicieron boom. Ja, ja. No. Pero es que me hace mucha gracia el sonido que hacen. Son como los movecos. ¿Qué significa esto? Ya entiendo. Sam, Ketchi. Debió de dar información al reino Tosatsu de nuevo. No puede ser. Debe de ser. Quiero decir. Llegaron aquí antes que nosotros. Exacto. El tiburón debe ser capturado. Y hacer sopa con él. No, sopa no. La barrera va a ser destruida. Bueno, solo yo soy capaz de pasar. No debería haber manera de que ellos destruyan las piedras. ¿En serio? Sí, eso es verdad. Entonces, ¿cómo es que se quebraron, eh? Quizás sea algún tipo de hechizo. Puede ser. Pero bueno, ya entenderéis lo que está pasando más adelante. Soy la única que puede acercarse a las piedras gracias a la sangre de padre. Ninguna magia debería ser capaz de pasar a través de eso. A menos que fuera yo misma. Las piedras no pueden ser dañadas. Sí, es todo muy raro, la verdad. Entonces, ¿por qué? Pues bueno, algo que me gustó mucho del juego es que te deja muchas cosas interrogativas. En plan, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando tal? Y luego os van a meter un giro de 360 grados. Espera, 360 grados eso sería volver desde el punto de donde empezamos. Bueno, en fin, ¿me entendéis? ¿Preparar la piedra? No, venimos a admirarla. ¿A ti qué te parece? Esta también está rota. Listo. Bueno, es que todas las piedras nos dijeron que estaban dañadas. Así que ninguna va a estar bien. Sí, esto debería bastar. Recordar que en el anterior capítulo Guadalajara se sintió algo rara cuando restauró la primera piedra. Sí, sin duda se siente solo un poco raro. ¿Veis lo que os dije? No está nada mal recordarle de vez en cuando lo que pasó en el anterior capítulo. Probablemente estoy muy nerviosa. Tengo que concentrarme. Pues vamos a concentrarnos. Bueno, en realidad no vamos a continuar. Y nos concentramos mientras continuamos. Si no hay mucho texto con un poco de suerte, haremos dos piedras hoy. Dolby, otra piedra reparada. ¡Buen trabajo! Solo nos faltan cuatro. Me pregunto si habrá soldado Setosatsu en la siguiente. Sigamos con cuidado. Sí, espero que no pase nada. Quizá puede estar el tiburón tenebroso también. Puede ser. Sí, no hay que olvidarlo. Sí, no hay que olvidarlo. Me conseguiré una buena sopa de tiburón la próxima vez. Sí, no escapará de nuevo. Pobre Guadalajara. Dolphy es buena. Dolphy no dice nada. ¿Guadalajara? ¿Eh? Te ves cansada. ¿Estás bien? Estoy bien, Dolphy. No es nada. No mientas. Todos lo saben. Nada, a mí lo que me gusta es que los personajes se preocupan muchísimo por Guadalajara. Y ahora vamos a por la tercera. Que esto estaría... Espera, esto... Espera. Igual hoy sacamos lo que sería la segunda muerte del juego. No, la primera muerte. Que vamos a sacar la segunda muerte. ¿Por qué dije la segunda muerte? En fin, la primera muerte del juego con un poco de suerte, si avanzamos lo suficiente. O la sacaría en este capítulo o en el siguiente. La verdad es que esta parte... Bueno, vamos a leer lo que dice Nemoka. Bueno, ¿ahora dónde? La siguiente es... La que está al este. ¡Ey, Guadalajara! ¿Eh? ¿Quién me habla? ¿Y por qué puse esa voz? ¡Ah! ¿Quién será? ¿Será? ¿Quién es? Ah, mira, son estas. ¡Fiu! Rayos, eres bastante pesada. Guadalajara, ¿cómo va todo? ¡Oh, todo sin problemas! Más chicos estos achos. Están apareciendo, ¿eh? Sí, estaban incluso frente a la piedra. Aunque pateamos sus traseros. Incluso hay... ¡Ah! ¿Qué planean? También vimos a Samakechi antes. ¿Qué? Estaba frente a la primera piedra. Ese tiburón nunca aprende. Sí, mucha más razón para arrestarlo. ¡Rayos! ¡Me hundo! ¡Ah! Sí, denme un sopa de tiburón. Sopa de tiburón. No quiero sopa de tiburón. O eso es lo que parece que dice Guadalajara. ¡Plup, plup! Pero ¿cómo te vas a ahogar si eres un pez? Ah, es cierto. Casi lo olvido. Una cosa más. Han habido otras personas sospechosas aparte de los soldados Tosatsu. ¿Eh? Aún no sabemos los detalles, pero no son de nuestro océano. ¡Guau! ¡Quiero saber! Bueno, yo también, pero... Al parecer, los testigos fueron devorados rápidamente por las personas sospechosas. ¡Uy, qué mal rollo! ¡Uh! ¿Eh? Encontramos algunos cuerpos de soldados medio comidos. Los Tosatsu no comen peces. Además, son conejos. ¿Podrían ser los demonios que contrataron? Quién sabe, como sea. Deben de tener mucho cuidado. ¡Lup, lup, lup! Se está ahogando la pobre chavala. Bueno, si nos disculpan, contactemos... Si algo sucede, allá hablaré. Tenemos traducción. ¡Claro! Tengan cuidado todos. Sí, lo mismo para ti. Vale, y desaparecen. Rayos, pasa una cosa después de otra, ¿no? Como una telenovela. Deténganlo terrorífico. Si fuera así de fácil, Dolphy. Bueno, pues lo que decía. Ahora tenemos que tirar para el este. Sí, es el este. Entonces, ¿a dónde vamos? Oh, cierto, bueno... Sí, la que nos falta es la que está al este. La siguiente, Isla Hortensia. Qué gracia, mi tía se llama Hortensia. Bueno, pues vamos a ver Hortensias. Vamos al este. Será la última que esté en la superficie. ¡Entendido! Sí. Bien. Yuppi. Pero Fukami es que no dice nada. Siempre es todo bien. Yuhu. Qué alegría, qué ilusión. Anda, mira, hay gabiotas volando. Y yo me pregunto, ¿por qué mi moca no va volando? Seguramente llega más rápido volando que en barco. Vamos a coger el salvavidas. Espero no estar yendo en la dirección correcta, porque se me fue un poco la pinza ahora. Mira, aquí hay otra ave de estas. Empecé disfrutando del baño marino, pero no era una ave. Es que es muy raro todo. Bueno, en esta isla creo que también hay otra llave. Y aquí, esta islita de aquí, parece que es la isla de donde tenemos que ir, pero no. Aquí es donde se va a sacar la primera muerte. La primera muerte no es gran cosa, pero ya veréis, la segunda y la tercera sí lo son. Espera, no, 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 no. Bueno, solamente hay un final de muerte. No, dos finales de muerte. Los otros dos son... O sea, los otros tres que quedan, que eran cinco finales, que esto ya lo comenté en el primer capítulo, son los finales que tiene un juego, que para sacarlos todos tienes que pasarte el juego... A ver, no cinco veces, sino pasarte lo que es la parte solamente del final cinco veces. Pues bueno, vamos a la isla de Hortensia a coger flores. Por aquí tiene que haber otra llave, quiero recordar. Es la Hortensia. Pues vamos a mirarla. Qué raro, no se ve mi reflejo en los charcos. Antes de nada vayamos abajo del todo para ver si hay cofres, porque normalmente en las islas hay cofres y... Como ya vimos en las dos anteriores... No, tres anteriores islas, pues siguen el mismo patrón. Así que vamos a por los cofres. Debería de equiparme los objetos que voy consiguiendo, pero vamos a esperar a conseguir todos los objetos de las islas para hacerlo. Mira, aquí hay otro cofre. Y hay caracoles como en The Grey Garden. Me encanta la música de este juego, está genial. ¿Obtuviste algunas antenas allí en pies? Oh, qué guay. Antenas. Prefiero las orejeras, ¿qué queréis que os diga? La verdad es que tengo una colección bastante curiosa de orejeras. Aunque en realidad solamente tengo tres, pero es curioso porque casi nunca las uso, pero igualmente me gusta tenerlas porque es en plan... No sé, son pomposas y eso me gusta. Hombre, ¿acaso aquí siempre está lloviendo? Bonitas Hortensias. Lo son. Pero que se pudra la lluvia. A mí me gusta la lluvia, pero Fukami no dice nada. Fukami solamente está en plan... Oh, señor. En fin. A mí la lluvia me gusta bastante y supongo que lloverá tanto. Mira, esto es lo que os decía. Este personaje es bastante curioso. No podemos hablar con él, pero no sé lo que es. Parece un bichito que está hablando con un caracol. Supongo que será una hormiga. Bueno, tenemos cuidado y seguimos andando. Igual estos caracoles son los mismos que los de The Grey Garden. Es más, cuando hablaron de los demonios en este juego pensaba que se referían a los de The Grey Garden. Pero ya veréis. No os digo nada. Vamos hasta arriba del todo que creo que arriba del todo está la llave de esta isla. Aunque igual no está la llave. Mira, sí, aquí está la llave. Qué raro. Aquí debería de haber una gran hortensia. Ya tenemos... Con tres llaves. Solo nos quedan dos. Así que... Tenemos cinco llaves. Sí, cinco. Ya que la seis la cogimos estando en el pueblo, o sea, en nuestra ciudad. Ya que es ahí donde se consigue. El cofre os aviso que solamente se puede abrir cuando... En cierto punto del juego. Y si os saltáis ese punto creo que ya no lo podéis abrir en ningún otro momento. Así que bueno, hay que estar atentos. Bueno, en realidad acordaros de... De que tenemos las llaves y de que debemos abrir el cofre. Ahora mismo no me acuerdo para qué lado había que tirar. Bueno, para aquí hay un largo camino. Igual por aquí ando un poco haciendo el paripé pero es para acordarme. Vale. Tenemos que tirar para arriba. Es que a veces... Vale, que el juego sea muy... Todo muy pasillo y tal pero es que a veces cuando hay dos caminos elegirles en plan ¿Por dónde tiro primero? Bueno, vamos a tirar por aquí primero. Por lógica de estos juegos por aquí debería de ser por donde tenemos que tirar ya que seguramente hay un cofre. Oh, pues vaya. Por aquí... Vaya, parece que esta cueva va a ser más grande y creo que he ido por el camino incorrecto porque me estoy saltando todos los cofres. Mira, aquí está el ave perdiendo tiempo en cueva. Pero si lo vimos hace un rato. Es que no sé por qué dicen que es un ave pero porque de ave no tiene nada. Es que... No entiendo nada del juego. O sea, en sí... Entiendo el juego pero no entiendo esos pequeños detalles que queréis que os diga. Vale, eso significa que tenemos que volver para atrás para ver si hay algún cofre. Obtuviste muñecos de paja plus o bueno, más. La verdad es que lo de Final Fantasy lo de los hechizos más y plus es que es un debate bastante interesante porque es en plan ¿Qué es? ¿Piro plus o piro más? Yo siempre digo piro más porque es que no sé siempre como ponía un más y tal. Aunque creo que en realidad es... Mira, aquí hay otro cofre que es el que me había dejado. Ah, mira, era un mogeco. Pues he perdido el tiempo. Marito, seas mogeco. Pero me gusta mucho que haya tantos cameos de otros juegos de... ¡Ay, mierda! Quítalos del medio. Perfecto, gracias. Qué majos que sois. O sea, de los otros juegos. Es decir, la gente normalmente pone cameos de cosas que son conocidas pero me gusta que la gente ponga cameos de sus propios juegos en plan... No sabría explicarlo pero es algo que me agrada bastante. Bueno, pues vayamos a arreglar la siguiente esfera que supongo que tendremos otro combate es que no me acuerdo muy bien cómo iba esto. Pero ya veréis lo que va a suceder después de esta isla. Es bastante interesante. Y conoceremos a un nuevo personaje. Mira, aquí no hay nada. Pues vayamos solamente a arreglarla y ya. Acabemos rápido con esto. Que quiero enseñaros la segunda muerte del juego. Supongo que acabaré así el juego mostrándola... Joder, ¿por qué digo la segunda muerte si es la primera? O sea, mostrándonos la primera muerte. ¿Una piedra lunar? ¿Reparar la piedra? ¡Claro que sí! ¡Bien! ¡Ya son tres! Y otra cosa ¿Por qué las tienen que reparar con magia y no con... yo que sé con otra cosa? Celo, pegamento, cinta americana... Hay muchos elementos para arreglar objetos y pegarlos. Aunque... El mejor es el pegamento de Super Glue. O sea, este que te pega hasta los dedos. ¡Wow! Un poco mareada. ¿Qué estoy haciendo? ¡Conténtate! Vemos que voy a enojar. Siga teniendo problemas con... como si se sintiera rara al hacer algo. ¿Por qué será? Ya veréis. ¡Vuelví, chicos! ¡Buen trabajo! ¡Qué bien! ¡Ya son tres! Estamos a la mitad. El resto está bajo el agua. Me alegra que no hubiera tiburones o tenebrosos o conejitos. Pero nunca sabemos dónde podrían aparecer. ¿Eh? Está bien. Le sacaremos toda la basura de adentro. Especialmente ese tiburón. ¡Sí! ¡En especial los tiburones! Se nota que Fukami y Samekechi tienen cierto... una especie de relación odio bastante curiosa. Pero ya entenderéis por qué Samekechi aparte le tiene cierto... ¡Ay, no! Perdón. Fukami tiene cierto asco al tiburón. Es algo que yo tampoco me lo esperaba en el juego. Sé que dejo demasiadas cosas caer. Lo siento mucho. Pero en parte es lo malo de haberse jugado al juego. Pero como ya dije esto luego os decir es una guía si no estaría jugando el juego a ciegas. Y es que estos juegos no me gusta grabarlos a ciegas porque es en plan me perdería mucho y demás. ¡Oh, gusanos! ¿Por qué os flipan los gusanos? me pregunto yo. Bueno, me moca todavía porque es un ave y a las aves creo que os gustan los gusanos. ¡Uf! Veo a Samekechi en el océano. Es cierto, estaba herido antes. Me pregunto si estará bien. Igual ha traído otros tiburones con su sangre. Hay algo extraño en él. ¿Qué habrá pasado? Vayamos a ver. Me voy a escaquear. Me encanta empujar a los gusanos con un palo. Palo, palo. A mí de pequeña me gustaba cuidar las lombrices. ¡Ey! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! Perdón. ¿Pato? Ah, no, dijo un pato. Iré a buscarlo. Ustedes descansen. Deben estar cansados, ¿cierto? Muy bien, pero no deberías ir muy lejos. No sabes lo que podría parecer. ¡Sí! ¡No, no iré muy lejos! Sé que los patos son tu criatura no marina favorita, Guada. Pero, también te gusta más tener las gaviotas, ¿cierto? ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Eh! ¡Ay, madre! A mí los patos no es que sea un animal que me guste mucho realmente. Y ahora vamos a volar con nuestra escoba. Sí, tenemos una escoba. Para luego somos una bruja y las brujas tienen que tener una escoba para volar. Digo yo. Pero bueno, da igual. Ay, no me acuerdo qué película. Es que estoy teniendo un recuerdo, pero no sé de qué era de una bruja que tenía una escoba que era electrónica. Era muy raro. Es que no sé ni dónde lo estoy sacando. Oh, mira, si está caminando bajo el mar. ¿Por qué nadar cuando puedes caminar bajo el mar? En fin, lógica del juego. No puedo creer esto. Pero, ¿qué están planeando? ¡Ah! No me digas que tú. Vaya, vaya, un tiburón por aquí. ¿Oh? ¡Oh! Vamos a tener un nuevo... Mira, este es un personaje nuevo, obviamente, no lo vimos hasta ahora. Y es una orca. Eso parece. ¿Quién eres tú? ¿Qué? ¿Sólo una orca? Las orcas son buenas. ¿Una de sus espías? ¿Y quiénes son ellos? ¿Eh? Verás, solo estoy de paseo. Esto me recuerda un poco al demonio de Grey Garden. Ah, ¿en serio? Es el demonio pasajero, se llamaba así, que tenía otro nombre que ahora mismo no me acuerdo. Que era Lucifer escrito al revés. ¿A dónde vas, guapo? ¿Quieres pasar un buen rato conmigo? ¿Pero qué? Hola. Sí, lo siento, es que esa mirada y como lo mira es que me reconoce a eso. Disfruto bastante molestar tiburones, ¿sabes? Vaya, pues sí que le gusta molestarlos por la hostia que le acaba de dar al pobre Zamakechi. Lo vi, lo vi ir por ese camino. Muy bien, pues vamos para allá. Bueno, por lo visto vamos a llegar a los 20 minutos dentro de poco, así que vamos a llegar a la siguiente isla y lo dejamos ahí. Y para el siguiente capítulo, ¡Uh! un salvavidas. Y para el siguiente capítulo yo les mostraré lo que, bueno, el primer final, malo. Para el segundo final, malo, nos va a quedar bastante el juego. Según ponía en la página donde me descargué el juego, el juego dura como entre unas 7 u 8 horas. Huele a sangre. ¿A qué huele la sangre? ¿Por qué no entras? A mí me suele decir que la sangre sabe a metal. Bueno, estamos en la montaña rocosa. Pues lo vamos a dejar ahora aquí, ya en la montaña rocosa. Así que bueno, espero que... Bueno, lo que os decía, el juego normalmente... O sea, normalmente... Ay, madre, ya no sé ni lo que digo. Cuando miré lo del juego decía que te lo pasabas entre 7 u 8 horas y de Grey Garden decían que el juego duraba entre 3 horas. Una gran mentira, el juego... Si me damos la duración del gameplay, porque yo el gameplay no me he perdido en ningún momento, fui haciéndolo todo rápido, pues echamos unas cuantas horas. Pero en fin, lo que quiero decir es que aún nos queda bastante de juego. Así que bueno, espero que os haya gustado el capítulo de hoy y... ¡Hasta la próxima!